A continuación les damos a conocer la lista de los 18 jugadores convocados a la selección ecuatoriana de fútbol por parte del director técnico Sisto Bisuete. Estos elementos vestirán la camiseta tricolor en los partidos amistosos ante México y Corea del Sur a realizarse el 7 y 17 de mayo respectivamente. Los arqueros Marcelo Elizaga del Club Esporte Melec y Alexander Domínguez de Liga de Quito. Defensas Iván Hurtado Deportivo Quito, Jefferson Hurtado Barcelona, Marcelo Fleitas Club Esporte Melec, Giovanni Nazareno de Barcelona, Miguel Ibarra de Universidad Católica y Ulises de la Cruz de Liga de Quito. Volantes Fernando Hidalgo de Barcelona, Pedro Quiñones de Emelec, Giancarlo Ramos de Deportivo Cuenca, Osvaldo Milda y Michael Arroyo del Deportivo Quito. Luis Bolaños de Barcelona y Michael Jackson Quiñones de El Nacional. Delanteros Iván Cavieles de Macará, Edison Preciado de Nacional y Joao Rojas de Emelec. El compromiso ante México se lo jugará el día viernes 7 de mayo a las 21 horas en el Estadio de los Gigantes de New Jersey y ante Corea el día domingo 16 de mayo a las 5 de la mañana hora de Ecuador. Ecuador, mi selección.